Otro problema típico de probabilidad es una baraja de cartas española Donde quitamos el 8 y el 9, ¿no? Entonces nos queda una baraja de 40 cartas Entonces nos pueden pedir, por ejemplo, la probabilidad de que salga un as Hay 40 cartas, ¿y cuántos ases hay en la baraja española? Bueno, as no se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno, digo baraja española y digo as, liándola Probabilidad de que salga una copa Hay 40 cartas, ¿cuántas copas hay en la baraja? 10 4 de 40, vamos a simplificar, 1 de 10 1 de 4 Probabilidad De que salga Figura Una figura es una sota, un caballo o un rey Hay 40 cartas, ¿y cuántas son figuras? 12 3 por cada palo, hay 4 palos 3 décimos Y ahora vamos por lo bonito Que es lo más difícil ¿Cuál es la probabilidad de que salga? Sota, no Figura O Sota Digo sota Figura o bastos ¿Cuántas cartas hay que son figuras? 12 Y bastos Pero no se pueden sumar Porque hay que tener en cuenta que entre las 12 figuras Están las 3 Que son Bastos Entonces sería 9 figuras que no son bastos Más 10 bastos Sería 19 de 40 ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que salga Figura Y oros Hay 40 cartas ¿Y cuántas son de figura Y oros? 3 de 40 Este es otro típico problema Donde no os piden Cosas demasiado complicadas Pero tenéis que conocer Con qué estáis trabajando En este caso Las cartas